El primer ministro rumano ha admitido ante el Consejo de Europa que la integración de los rumanos es el mayor desafío al que se enfrenta su gobierno. Aunque se han realizado progresos, la falta de acceso a la educación y al empleo siguen siendo los principales problemas para el 35% de los niños gitanos que viven en la pobreza.